¡Suscríbete al canal! 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 Es interesante. Igual habla. Como ella hay dos, el que hay cuando al puma, le encanta el jacuzzi, gelito de espuma, salvaje, aruña como puma, solo chapán y la puma, que a cualquiera nos pula, accesorios y opones encima del espiritual, siéntese libre y corra al pardo ni coro, llego el mata para doble a un baño del territorio, estar contigo es obligatorio, mirale salga, baile, sobresalga, secuestro, mirando y no descarga, que ya no hay nada que valga, mujer rica y chaleja, sentiré que me quede tu snarl, chá. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el rol, dime que la que hay hoy, dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el rol, dime que la que hay hoy, ¡Dónde a un buen record! Olvida tus problemas, baila tu fin y seduceme con ganas de amar, pero no te enamores, que yo soy libre y no quiero compromisos con nadie, solo deseo que te entregues por completo hacia mí, y te quedes conmigo por la noche, para darte y a la vez decirte, Imagínate, yo besándote toda la primera vez, haciéndote el amor, arropados en mi cama, sudando, viendo el sol salir. Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el rol, dime que la que hay hoy, dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras hoy, me encantaría darte una vuelta en el rol, dime que la que hay hoy, ¡Suelta! Solo quiero que se la imaginación y pienses que estoy besando tu cuerpo, que te estoy contemplando. Estoy loco por estar contigo, tú lo sabes. Esto es una melodía maravillosa. Y enciende entre las que están en baja, saca que su cárter un lighter, de él se fueco hasta sentir llamas, no va a ser la misma nota de ayer, sírbeme el otro para salir un incienso, dígamele que esto siempre es así, no me voy a fijar que tenía un cuerpazo, y con mi sobra tuve que decir, qué bonita de que besame, se le marca el bikini, está bien, aprendame más, iba a aprender un feeling, a calmarla conmigo, hasta verla sin nada, ella siempre se siente chill, el le marca el bikini, está bien apretado, me motiva a aprender un feeling, otra vez, hasta verla sin nada, Arca y Tommy, y esta es la melodía de ustedes, chocándonos, señalándonos, preparándonos, teniendo otro pasado, primándome, pones maleducado, admirándome, como si devolvó, chocándonos, señalándonos, preparándonos, teniendo otro pasado, guimándome, pones maleducado, agitándome, como si devolvó, lo peligrosa que es, seduciéndose, invitiéndome otra vez, ella me dice, enséñame, dime, cómo es que se hace, entre esas partes, de ti, se me entrega pa' tanto, que seguí, la se está inventando, y cuando ella, caro y le subió, otro sobro, le dijo, qué bonita, le queda esa mini, se le marca el bikini, está bien apretado, me motiva a aprender un feeling, para calmarla conmigo, hasta verla sin nada, ella siempre se siente chill, se le marca el bikini, está bien apretado, me motiva a aprender un feeling, hasta verla sin nada, yo sé que te gustaría, si yo te diría, que esta noche me la pasaría, contigo, fili tras fili prendería, trépate a mi chimene, hay bota humo, te divertirías, a mí me gusta que te robes el show, no hay nadie como tú, ninguna tiene tu flow, de vez en cuando se me suele poner bruto, ella coge mi manguera, y jala como si fuera juca, niña conmigo, le me hace salido, se pega en mi cuerpo, sin demora, y yo con ella me pongo atrevido, ready para darle a todas horas, ella conmigo le mete sólido, se pega en mi cuerpo, sin demora, y yo con ella me pongo atrevido, ready para darle a todas horas, que bonita de que esa mini, se me marca el bikini, está bien apretado, me motiva a perder un fili, ya cálmala conmigo, esta velasina, ella siempre se siente chill, se me marca el bikini, está bien apretado, me motiva a perder un fili, una fórmula rara, no me dice nada, mientras que su cara va cambiando, ya no es con la mirada, le dio la gana, de atraparme en sus brazos, pasa de estar maquinando, loca por creer, en su viaje, mi humo y alcohol, va a se pierde, esa bella es una celda maniática, crazy, si no lo hagan, empecé cuando ella es una celda maniática, dale, si no lo hagan, y se hace la que no sabe nada, y mira como te hace, si no lo hagan, usa su maña, y se vuelve dramática, muy romántica, tan maniática, sabe bien como involver a un hombre, esa chica, tiene la táctica, pero yo aunque no me sé, ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde, ella no mata ni una boca, pensará todo el que no la conozca, pero se acaba el black, y le metan la boca, y es que se pone brusca, me encanta que se luzca, le da con ser cantante, quiere que la produzca, si tú fueras música, te metería a la lírica, si te hablo mal, es solo una expresión artística, DJ, entrate en sitio fino o barato, que le gustan todas las poses, pero que le encanten cuatro, trabajo toda semana, pa' vacilarle, y quien a ella le gusta, que le den, después prende el mil por cien, yo te llevo donde quiera, cuando quiera, solo grita, vacila la vida, que es bonita, mamita, y ella, se hace su maña, y se pone dramática, muy bien dramática, la maniática, sabe bien como envolver a un hombre, esa chica, tiene una táctica, pero yo aunque no me sé, ni su nombre, conozco bien lo que en su mente esconde, en un viaje, no se ve ni la pista, pero y sabe, pero en verdad, yo no quiero ni que vaya, cuando se le sube el traje, tiene toda la nota, y quiero un masaje, que bonito se ve, y ahí sabe, en un viaje, no se ve ni la pista, pero y sabe, pero en verdad, yo no quiero ni que vaya, cuando se le sube el traje, tiene toda la nota, y quiero un masaje, que bonito se ve, tu paisaje, Si la ves, dile que se tire pa' la disco Pero con par de amigas Que ando con gorillo, bien a lo loco ¿Y qué pasó? A fuego, a ferguillo Dile que yo, si ella seguía, también me guillo La noche no está ni pa' amor, ni romance ¿No? Que traigo el vacilón Pa' que goce, que no se haga la que Aquí nadie la conoce Que ya yo sé que ella ha corrido desde los catorce Ella Usa su baña y se pone dramática Y es romántica, la maniática Sabe bien cómo envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Una fórmula rara, no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada rara Le dio la gana de atraparme en sus brazos Cansada de estar imaginando Loca por creer Es su viaje de humo y alcohol No se pierde Lo siento Lo siento que es una celda provocar Yo, yo Este es el Ñeo Toni Dice El Dálmata El Dálmata Montana Pero también se va a decir Inaz Records Flow Music The Flow Is Back M.I. Still Broke Broke to Treaches La Melodia de la Calle Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba. Y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocer. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Day. Así se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo y sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Sienta si se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo y sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas no te quieres despedir y no me conformaré con mirar. Que nada más te ve la tepa, llévate a lo íntimo ya. Si se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo y sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Esto es un proceso, pero yo... Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar. A una esquina donde tengas que bailar. Llevar tu cuerpo no lo puedo evitar. Me quiero retar, lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada. Mi amor, disfruta el más mínimo momento. Si se nos da y salimos a solas, permítame, siente el ritmo y sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Me dijo si son tardes y ya no se ve el sol. Y que le hiciera un favor. Me llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Yo se le ofrecio fuego bien chalatán. Y así ofrecí estar solos. Mirándonos los ojos. Partiéndonos bajo un rato. Así como sentados. A lo loco en tan solo minutos. Desinflando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Antes que el tiempo se acabe y nada pase. Esos colores. Hace que este perro se enamore. Me diga tu gui y como bailan mis canciones. Cara bonita. Mirada como de casa león. Me diga tu blusa también con majones. Tú me tienes a mí lleno más de ilusiones. Los locos voy probar. Tengo culpa y la amores. Lo más que me gusta cuando te suelte el cuero. Tengo que una empresa, mamá. Y tú salen dos solos. Mirándonos los ojos. Partiéndonos bajo un rato. Así como sentados. A lo loco en tan solo minutos. Desinflando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Antes que el tiempo se acabe y nada pase. Quítame tu nombre. Voy a ser tu hombre. Ya te dije dónde. Pues tengo hambre. Sé que quiero hacerlo. No se pude entenderlo. Pero yo tengo control de tu cuerpo. Solo falta un beso. Para perder la calma. Pero me pone a pedro y la aventura no llama. Tu cuerpo a lo lejos se habla. Trae. Cuéntame tu drama. Sigo echándome fiero. La noche se hace a tarde y yo toco aquí en su juego. Tratando de quitarle su timidez. Para así contemplar su desnudez. Intente besarla y me esquivo. Ansioso con las ganas me dejó. Y aunque no le he quedado el seguille. Y me le pegué y le dije. Solos. Mirándonos los ojos. Partiéndonos por un rato. Así como así todos. Ayer no cuentas a los minutos. Necesitando todo el asunto. Porque queremos estar juntos. Antes que te empecé a caminar. Nada pase. Se quema el... Tony Dice. Simon y Lennox. Los verdaderos. Los verdaderos. Tina Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. Cuando caiga el sol. Cuando caiga el sol. Oh, 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 oh. Voy a doblar las apuestas. En un juego mortal del amor. Con la melodía de la calle. Tú me robas desde la vida. Tú me vuelves en tu tapa. Y me haces ver que la vida. Es una sola vida junto a ti. Yo siento que cae en el hueco. Verás que me arrepiento. Cuando yo decidí. Amar y no vivir. Voy al pueblo. En busca de otros besos. Coge tus maletas. Casi me tenia aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Con mis carencias nuevas. Y algún nuevo amor. Y algún nuevo amor. Yo les traigo. Porque este dolor me lleva. Arrancarte de mi corazón. De mi corazón. Tú me robas desde la vida. Tú me envuelves en tu trampa. Tú me haces ver que la vida. Es una sola vida junto a ti. Y hoy lo siento. No caes en tu hueco. Verás que me arrepiento. Cuando yo decidí. Amar y no vivir. Voy al pueblo. Búscame otros besos. Recoge tus maletas. Y vete de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Sin ti. Tone más adelante. Voy a vivir. Me voy por ahí. No voy a preocuparme más. Nunca me diste amor. Mujeres por ahí. Mejor es que tu aire más. Ya no caigo en tu juego. Tú cambiaste rápido. No te pidas perdón. Tú pusiste arriba. Mi corazón. Estás en la vida. Ya no tienes salvación. Por más que trates. No podrás cambiar mi forma de pensar. Tú vas a lamentar todo. Tú vas a enfrentarte con la dura realidad. Cuéntame que me voy. No te pidas. Sé tal o me voy. Me voy. Me voy. Lo siento, no caeré en tu juego, verás que me arrepiento por yo decidir, tomar y no vivir. Hoy voy al pueblo, búsqueme otros besos, recoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti, buscaré tierra nueva y algún nuevo amor. Voy a doblar las apuestas, en un juego mortal del amor, tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa, y me se acerque la vida, es una sola vida junto a ti. Lo siento, se rompió, seguiste tu camino, y yo seguí con el mío, dime que te pasó, no puedes olvidarme, no te te domina, llamas insistentemente y quieres que yo te conteste, si no te contesto. Este es el remix, baby. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 con tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Si no le contesto, si no le contesto, se desespera, dice que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 con tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Ella me dijo, vaya, queda muy nadie, se muere, y yo le dije, estaría, sigue tu camino si quieres, tírala, hoy te amando, jugándote la caliente, ahora en tanto hacer no perecer, intentando pa' que me la quede. Si le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco, y la llamo luego, piensa que estoy en el perreo, que con otra me veo, 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 cómo se siente maquinea, cómo se siente maquinea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea. Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo de ti te iba a tratar, yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar. Y vuela, 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 si quieres probar dale prueba, si no vale la pena mejor ya se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con huecos que yo no le creo, por eso no contesto. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea. Hey, dile que se escucha muy antiguo, Durán, hay que actualizarlo. Die, baby, let's go. House of Pleasure. This is a remix, baby. Pina Records, estos son los míos, voy a ello contra cualquiera. La fórmula, la fórmula. La fórmula, la fórmula, la fórmula. La fórmula, la fórmula, la fórmula. La fórmula, la fórmula. ¡Gracias!